Música Quienes estamos comprometidos con este proceso de transformación revolucionaria de la sociedad mexicana Quienes estamos comprometidos por la defensa de la patria Por los intereses del pueblo De la clase obrera, de la clase trabajadora Con la construcción de una patria grande latinoamericana Soberana, liberada, socialista Nos hemos sentido muy tristes estos días Por la noticia entregada de manera formal por el presidente Chávez Al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo Y en la que de manera firme, valiente Con interesa Con altura de años Le informó al pueblo venezolano Le informó al mundo El Estado de Susana Frente a ese hecho El Partido Comunista de Venezuela Nuestra juventud comunista Nuestra militancia Empezamos A camarada presidente Rafa Echelle Fría Nuestro inmenso Afecto solidario Nuestro abrazo fraterno Por la esperanza y el deseo De su pronta y total recuperación En el PCB En la JCB En nuestra militancia Amigas y amigos Esperamos y confiamos En que el camarada presidente O Rafael Echelle Fría Nuevamente Pueda superar este trance Que le plantea la vida Y estamos persuadidos Que en esa dirección Contará Y cuenta mucho Con el apoyo y acompañamiento Con el papel que deben cumplir Los grandes avances De la ciencia médica Con la voluntad Firme Decidida Del presidente Chávez De seguir luchando Por la transformación De la sociedad En beneficio De nuestro pueblo Razón y motivo Que deben contribuir Estamos seguros De que continúe resistiendo Luchando y venciendo A un mal Tan agresivo Como el que le ha quedado Desde aquí le decimos Al presidente Chávez A seguir resistiendo A seguir luchando A seguir venciendo Por la vida Nunca le pienso Nunca le pienso De igual manera Desde nuestra perspectiva Cumple un papel importante En el proceso De recuperación Del camarada presidente Chávez La inmensa solidaridad Del pueblo venezolano Y de los pueblos del mundo Cuya fuerza Y energía positiva Acompañando La férrea voluntad De vivir Del presidente Chávez Y la aplicación De los avances Alcanzados En la ciencia médica Nos lleva a nosotros A tener la convicción De que existen condiciones Para superar Esta situación Y garantizar Y garantizar Que el presidente Chávez Pueda Retomar sus funciones Del líder Del proceso Y asumir Las investiduras Presidenciales Para el lazo Que se debe iniciar El próximo 10 de enero El PSB Valora El apoyo Inmenso Del pueblo venezolano Con el líder Del proceso Comandante Rafael Chávez Y de igualmente Agradecemos Los mensajes De aliento Y solidaridad De los pueblos Hermanos del mundo Y también De los gobiernos En particular De los gobiernos Progresistas Que estamos convencidos De esas medidas De esos mensajes De solidaridad Tienen un profundo Sentimiento De sinceridad Asimismo Agradecemos Y reconocemos Al pueblo cubano A su gobierno A Raúl A Fidel A los médicos Juanos Y otras nacionalidades Que están Esforzándose Por hacer posible La recuperación Del camarada Comandante Rafael Chávez Así mismo El PSB Valora El reiterado Compromiso Del pueblo venezolano E expresado Y reiterado Estos días Por la profundización Del proceso Revolucionario Venezolano Y entonces En este contexto Que de nuevo Se pone Como necesidad Fundamental Para garantizar El avance Y la profundización De las transformaciones Que están En desarrollo Y maduran En la sociedad Venezolana Repetimos Repetimos Se pone De nuevo El manifiesto La necesidad De la dirección De la construcción De una dirección Colectiva Unificada Del movimiento Popular Del movimiento Revolucional De las fuerzas Patrióticas Del conjunto De las fuerzas Antimperialistas De nuestro país Es propicia La oportunidad Para reiterar Este llamado Del Partido Comunista A fortalecer Este espacio De la comunidad Popular Como lo referente A los planteamientos Que ha realizado Con relación A garantizar El proceso De transición Que se presenta En una circunstancia Determinada Que así lo merece En la mañana De hoy Un grupo político Al evaluar Esos planteamientos El camarada Presidente Rafael Chávez Frío Considera Que es necesario Seguir Esperanzados Y esperanzadas En la recuperación Del presidente De la francha A que asuma La presidencia El 10 de mes Y mientras Esas posibilidades Existan En el partido Comunista De Venezuela Consideramos Que no Vamos a plantearnos Opciones Distintas A una La francha De fin Esto no significa Que no Trabajemos Y que acerquemos Esfuerzos Para garantizar El éxito De la gestión Que debe realizar El ciudadano Vicepresidente Compatriota Nicolás Maduro Estamos prestos A contribuir En el éxito De esa gestión A la vez Que seguimos Insistiendo Y esperanzados En la recuperación Del presidente En todo caso Queremos informarle Al pueblo Venezolano Que el partido Comunista De Venezuela Estamos Prestos A convocar Y realizar En el cero De nuestros Organismos Dirigentes Del grupo Político El comité central Que es un organismo Superior Del grupo Político Y si es necesario En un congreso Extraordinario A discutir Y decidir Como corresponde A las formas De funcionamiento De nuestro partido Colectivamente Cualquier situación Que deba ser Tratada Abortada Analizada Y resuelta Siempre en función De la continuidad Y profundización Del proceso Político Y social Venezolano Nosotros Hemos comprometido El esfuerzo Del partido Comunista Para la gestión Exitosa Del compatriota Vicepresidente Nicolás Maduro Eso en primer lugar No que patudas Ese compromiso Del partido Comunista Ahora bien Hemos señalado Que el partido Comunista Es una organización Que tiene Instancias De decisión Interna Político Instancias De decisión Colectiva Político Comité central Es la máxima Autoridad Del partido Entre un congreso Y otro congreso Electo por el congreso Y el congreso Del partido Que para tratar Temas Que tienen que ver Con candidaturas Según lo establecen Los estatutos Del partido Es el congreso La instancia Que le debe resolver Mal puede Un buro político Arrogarse Unas competencias Que uno tiene Por más que quisiera O que no quisiera Corresponde a esta instancia Al comité central Discutir el tema Y convocar Un congreso Que si se da En la perspectiva De la urgencia Que está planteado Sería un congreso Extraordinario Donde decidirían O una conferencia Nacional También Debe ser un congreso O una conferencia Nacional Que decidirían Que fue precisamente Como aprobamos nosotros La candidatura Del presidente Chávez En el año 98 Una conferencia Nacional Donde La primera organización Después del PSU Que aprobó Perdón Después del MBR En el 98 Que aprobó La candidatura Y también El 14 congreso Hugo Rafael Chávez Fría Y para estas elecciones En el 2012 El 14 congreso Realizado en agosto Del año pasado Aprobó por aclamación La candidatura Del presidente Chávez Esas son las formas De funcionamiento Y organización Del partido Comunista El buro político No tiene Posibilidad De sacárselas Donde es fundamental La construcción Insistimos De esta dirección Unitaria Compartida Colectiva De la revolución Venezolana El proceso político Revolucionario Venezolano A la vez Que también Es fundamental Y determinante El papel Que debe jugar Que debe cumplir El movimiento Popular Revolucionario La clase Obrera El movimiento Trabajador Venezolano Las torturas El campesinado Los pobres Y mujeres Comprometidos Con una noción Con una concepción De patria liberada De patria soberana De patria grande Latinoamericana Que debe Termino Para abrirle Causa Y para Construir Las bases De la sociedad Socialista Y en ese esfuerzo Nuestro partido Comunista Venezuela Es tu empeño Subtitulado